Bueno, es algo hermoso, es algo único que Marcelo va a hacer para nosotros, los jugadores, los hinchas. Que la verdad hay que agradecerle bastante a Marcelo por lo que ha estado haciendo por el club, por la infraestructura que nos está dando las condiciones a nosotros y, como digo, también a todos los hinchas. Para mí, que he estado desde que ha estado Tembladrán y desde que vivíamos en el albergue, ha sido algo muy emocionante, muy bonito para mí, ver que van a comenzar la nueva construcción del nuevo estadio, nuestra nueva casa y es algo muy hermoso, como te digo, ¿no? Así que esperemos que podamos aprovecharlo al máximo, sacarle mayor provecho y disfrutarlo, que es lo más importante, disfrutar lo que vamos a tener, que es algo único, ¿no? Sí, sí, obviamente, espero llegar y seguir jugando, estrenar el estadio, pero falta todavía mucho tiempo, ¿no? Así que ahora estamos enfocados en lo que viene y esperando también que sigamos cosechando nuevos títulos y nuevos objetivos.